¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a este negocio usted? Alrededor de 40 años. ¿Y a qué horas empieza su horario de trabajo para comenzar a preparar todo? Aquí abrimos hasta las 6 de la mañana. ¿Y desde qué horas comienza a trabajar usted en su casa a preparar las cosas para traerlas? O sea, comprar las cosas y todo eso. Desde un día antes se empieza. Se cosa durante toda la noche. Y a las 4 y media de la mañana es la hora de levantarnos para venir a trabajar. ¿Esto es un negocio familiar? Sí. ¿Y más o menos quién lo... Y lo empiezo mi mamá desde el año 60... ¿Qué es lo que pasa? ¿1961? Ya lleva bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. Y es la segunda generación. ¡Suscríbete al canal!